Sexo Sexo No creo que pienses que nada más va a haber Sexo, no hay duda, quién paga más caro Una manada de hombres recorre locales eléctricos Contando historias difusas, bañadas en babas y alcohol Seducción en los tacones que van comiéndose Dolor de madrugada Eh... Sodor de mis sabores Te van perdiéndose Dolor de madrugada Eh... El sol se apaga y empieza la noche a florecer El sol y un día cualquiera en la calle Y como pasa la vida Se pasan los sueños en la ciudad Que casi ya ni te acuerdas Que pronto todo iba a cambiar Tensión en los tacones Que van comiéndose Dolor de madrugada Eh... Sodor de mis sabores Que van comiéndose Dolor de madrugada Eh... Se sale cara a la noche 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 Pensión en los tapones que van rompiéndose Dolor de madrugada Son dos de mil sabores que van perdiéndose Dolor de madrugada Se sale a cara la noche Se sale a cara la noche Se sale a cara la noche